El órgano ejecutivo se haya pronunciado sobre los siguientes leyes Ley excepcional de arrendamientos y alquileres Ley extraordinaria para la transferencia de competencias operativas del subsector privado de salud al Ministerio de Salud durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus COVID-19 Ley que establece medidas temporales de fomento a la cultura de donación voluntaria e informada del plasma hiperinmune de personas recuperadas del coronavirus En mi condición de presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional y conforme lo previsto en el numeral once, artículo ciento sesenta y tres de la Constitución Política del Estado, procederé a promulgar las mencionadas leyes para que se tenga y se cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia La presidenta del Senado Nacional Eva Copa ha promulgado hace algunas horas tres leyes en el territorio nacional, dos de las cuales estaban en consulta por parte del gobierno nacional, es decir, el Ejecutivo Nacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado las consultas y efectivamente estas leyes, la pregunta ahora es ¿Quedarían habilitadas con la promulgación efectivamente ya de la presidenta del Senado pese a que no fueron promulgadas por la presidencia? Esta noche tenemos debate en torno al tema y quiero agradecer a dos asambleístas que nos acompañan, el senador Omar Aguilar que está junto a nosotros Gracias por la invitación, un saludo cordial a la senadora Aguilaria a todos los ciudadanos que están atentos a esta entrevista Muchas gracias a ambos por conversar con nosotros Tenemos obviamente para este debate, porque es importante también orientar a la gente y que tengamos una participación por igual para ambos, 90 segundos con cronómetro Lo primero que le pregunto al senador Aguilaris estas tres leyes que fueron promulgadas por la presidenta Eva Copa la presidenta del Senado Nacional, ¿tienen vigencia inmediata? Senador, adelante, comenzamos con usted, por favor Bueno Cecilia, por supuesto, creo que lo que toda la población estaba esperando es decir que el Tribunal Constitucional de una vez pueda pronunciarse respecto a estos recursos que de manera, yo diría hasta absurda presentaron los del Ejecutivo pretendiendo tomar una legitimación de una ley que no les correspondía Por tanto, creo que hoy el Tribunal Constitucional ha cumplido con el pueblo ha aplicado el 112 del Proceso Constitucional que de manera clara expresa que los legitimados para realizar consultas sobre la Constitucional de los proyectos ojo, de los proyectos de ley en el caso de la presidenta, la presidenta del Estado Político Nacional cuando se trate de proyectos cuya iniciativa tiene origen en el órgano ejecutivo Por tanto, creo que esto es lo que siempre nosotros hemos exigido el cumplimiento, no solamente al órgano ejecutivo sino también al Tribunal Constitucional Estos dos autos, prácticamente lo que le están diciendo al Ejecutivo señores, no tienen legitimación ustedes no pueden pedir un control previo de constitucionalidad ustedes solamente pueden pedir control previo cuando ustedes planteen la ley cuando ustedes elaboren la ley Esta ley ha sido elaborada por la Asamblea Legislativa Por tanto, los únicos que pueden plantear un control previo es decir, antes de la Asamblea Legislativa por tanto, es reitero al haberse emitido estos autos constitucionales se rechaza estas dos leyes una, el tema de la ley de los alquileres hasta el 50% y la otra, la ley del plasma por supuesto que abre la posibilidad a que todas las leyes si acaso la Presidenta no cumple con los 10 días que establece el 163 de 173 obviamente lo puede promulgar la Presidenta Evacopa Es decir, que estas leyes son aplicables nos dice el Senador, en este caso Aguilar Diputado Baca, con usted ¿Se aplicarán las leyes promulgadas por Evacopa? Bueno, las leyes al estar aprobadas, sancionadas y filmadas por en este caso la Presidenta de la Asamblea deberá entrar en vigencia sin embargo, quiero dejar esto algo absolutamente claro para que el país lo entienda la aplicación de esta norma tendrá vicios de inconstitucionalidad ¿Por qué? Porque primero plantea en el caso de la ley de alquileres la aplicación retroactiva eso solamente se va a aplicar a batería laboral y segundo porque está legislando contra el artículo 156 de la Constitución Política del Estado que establece el principio del derecho y el respeto a la propiedad privada entonces, lamentablemente esta ley está atentando contra la propiedad privada de los ciudadanos bolivianos y ese principio está garantizado en la Constitución Política del Estado entonces, el intentar aplicar normas como esta de la ley de alquileres va a provocar conflicto entre los ciudadanos entre los inquilinos y los dueños de los inmuebles En todo caso bueno, tenemos un poquito más de 20 segundos diputado Vaca si quiere utilizarlos por favor pero en todo caso lo que usted nos decía es que esto entre en vigencia inmediatamente Si se publica en la Gaceta oficial entonces la norma como corresponde esos son los procedimientos en tal vez en vigencia sin embargo reitero la aplicación de esta norma podrá tener vicios de inconstitucionalidad y cualquier ciudadano boliviano que se sienta violado en sus derechos e inicie un proceso puede solicitar ante un juez la inconstitucionalidad concreta y eso generará más conflicto pero además quiero señalar que el gobierno de la presidenta Añe estará presentando de nuevo dos acciones de inconstitucionalidad porque es sorpresivo lo que señala el senador Aguilar que hoy permítame diputado por favor rechaza la norma pero antes ya había aceptado tenemos tiempo cumplido otra acción como esta están anunciando nuevamente representación en este caso desde el ejecutivo senador Aguilar corre el tiempo lo que puede decir el diputado es correcto pero cuando uno cree que la ley no es constitucional o tiene algunos artículos que violan la constitución no se debe pues sin tener legitimación activa plantear el recurso previo es decir el control de constitucionalidad lo que corresponde es aplicar el 163 número 11 que dice claramente que la presidenta tiene la opción de observar la ley así como observó la ley del bono de mil bolivianos contra el AMO ese es el procedimiento y la asamblea en ese caso lo que hace es aceptar las observaciones las corrige que vuelva ejecutivo y obviamente con las correcciones hechas a las observaciones se las promulga pero también la asamblea tiene la posibilidad de rechazar las observaciones y el 163 de manera textual dice que la presidenta puede promulgar la ley por lo tanto entra en vigencia entonces eso debieron haber hecho ahora el diputado y seguramente no le va a dar tiempo después continuó él hablaba de una de un recurso que plantearon a la ley de cumplimiento de derechos humanos evidentemente se admitió pero acá viene una prueba resulta que en el tratamiento o en el trabajo de esta ley evidentemente participó el ejecutivo y esto demuestra que hubo un acuerdo para la aprobación de la ley de las garantías con el ejecutivo yo estuve presente a partir de ese principio y además el principio de la informalidad es lo que ha dicho el tribunal han participado tanto el ejecutivo como el legislativo por tanto al haber participado el ejecutivo si tiene legitimación activa por eso es que se han admitido pero en estas leyes el ejecutivo no participó absolutamente en la elaboración de estas leyes y por tanto se han admitido estos autos de rechazo no es cierto y por tanto no pueden conocer el fondo usted anunciaba diputado Banca la presentación también a través de otros recursos puede explicarnos al respecto sobre estas leyes sobre estas tres que aprobó la asamblea efectivamente se van a presentar nuevos recursos de inconstitucionalidad hay dos maneras de solicitar la inconstitucionalidad de una norma la solicitud de inconstitucionalidad abstracta que puede presentar cualquier autoridad del estado o también la solicitud de inconstitucionalidad concreta que es lo que yo le señalaba hace un momento que cualquier ciudadano boliviano que sienta que sus derechos están siendo violentados estos derechos que están amparados ante la constitución como el derecho a la propiedad privada entonces puede iniciar un proceso y solicitar al juez que inmediatamente solicita la inconstitucionalidad y mientras eso sucede se suspende la ejecución o la vigencia de la norma hasta que el tribunal constitucional se pronuncie lamentablemente fíjese estimada Cecilia la irresponsabilidad del movimiento del socialismo están argumentando el senador Aguilar cuestiones de forma pero el fondo es lo importante estas normas aprobadas así a la rápida en cómo electoralista lo que van a provocar y lo que están provocando es lo que siempre busca el más confrontación enfrentamiento discordia entre unos y otros y eso es lo que tenemos que acabar de una vez por todas los poderes del estado los órganos del país deben estar trabajando en función a resolver los problemas de la gente y este parlamento comprobado por más de dos veces por el movimiento socialismo en vez de aprobar de una vez por todas la ley es de los bonos resolver las observaciones y aprobar los fondos para resolver los problemas de los más vulnerables empieza a aprobar estas leyes que van a generar conflictos entre estos conflictos que no necesitamos bueno a propósito de estos conflictos senador es decir esto quiere decir que por ejemplo el propietario de una vivienda que sienta que sus derechos de propietario están siendo vulnerados puede plantear alguna acción constitucional en este sentido el diputado ya explicó de manera clara puede plantear previamente pidiendo ante una instancia judicial pero seguramente lo van a hacer algún diputado precisamente la propia presidente en transición pero acá hay que ser claros en tanto resuelva primero admitiendo con un nuevo auto el tribunal constitucional y después recién conozca el fondo diputado mientras no existe un auto de aceptación no puede conocer el tribunal constitucional el fondo de la ley la única forma que puede conocer en esta etapa es demandando el recurso abstracto de inconstitucionalidad pero no se olvide también que entre tanto el tribunal no resuelva este recurso emitiendo finalmente una sentencia constitucional se presume la constitucional de la ley y aquí viene el tema social yo no sé si van a seguir oponiéndose a que la ley del plasma para que la gente vaya donando el plasma vaya salvando vidas se van a seguir oponiendo el ministro Arias ha sido administrado con plasma le ha salvado la vida el plasma a mí también me ha salvado la vida el plasma no entiendo por qué se oponen a estas leyes es decir su ministro se salva con la administración del plasma y se oponen a que la población boliviana pueda salvarse con la administración del plasma por dios por favor si realmente están preocupados de la salud y la vida de los bolivianos dejen de hacer estas chicanas jurídicas más allá de sus observaciones hay gente que quiere donar y tiene problemas porque ni siquiera les dan los certificados a las pruebas de la PCR colusione no tenemos estos temas les trasladamos la pregunta diputado vaca bueno lamentablemente nosotros no nos oponemos a las leyes que vayan a favor de la gente sin embargo quiero ser claro como el gobierno como el gobierno del MAS está aprobando leyes electoralistas lo que está haciendo es normar sobre cosas ya normadas ¿qué quiero decir? y el senador Adegra lo sabe ya hay una norma vigente antes de esta ley del plasma que prohíbe la mercantilización de los órganos y de de los órganos del cuerpo humano y también de la sangre y de sus componentes de la sangre es el plasma yo quisiera pedir por favor a la producción si me pueden cambiar el rótulo no soy diputado por el MAS diputado del movimiento del socialismo por favor vamos a cambiar tiene razón es diputado por demócratas adelante por favor gracias en ese sentido lo que es lo que yo estoy llamando a la cordura a los diputados y senadores del movimiento del socialismo y quiero señalar para que el país vea que lo que son estos señores que están aprobando son leyes electoralistas y legislando sobre temas ya legislados y generando conflictos y legislando contra lo establecido en la constitución reitero como la ley de alquileres el artículo 156 que garantiza la propiedad privada fácil es hacer solidaridad con plata ajena fácil es hacer hablar de ayudar a los demás con plata ajena el estado debe atender las necesidades de la gente sí claro que sí pero el estado no tiene por qué meterse a sacarle el dinero del bolsillo de los ciudadanos como en esta materia nadie se opone jamás a que apoyemos ayudemos a la gente que más lo necesita por eso se han anunciado las medidas como los bonos y lamentablemente el más hasta el día de hoy el senado no aprueba el financiamiento de los bonos esa ley tiempo por favor tenemos una consulta rapidita porque queremos responderle también a la gente que nos está preguntando en redes sociales en el tema por ejemplo de los alquileres si esta ley entra en vigencia ¿entraría en vigencia desde cuándo y beneficiaría a quiénes? senador Aguilar por favor bueno lo único que queda de acá adelante es que la gaceta oficial pueda publicarlo pueda publicitarlo pueda colgarlo en su página oficial a partir de eso obviamente se hace la reducción del 50% para todos esos estudiantes para toda esa gente pobre que hoy vive en alquiler y que obviamente no tiene recursos para pagar producto de la crisis sanitaria ¿pero no es retroactiva la ley? por tanto se van a poder beneficiar aquellos que tienen alquileres 5.000 volvianos en el caso de viviendas 7.000 volvianos en el caso de los comercios que durante meses han sido cerrados sus comercios no tienen de dónde pagar decían están tratando de reactivar su economía y en el caso industrial hasta los 11.000 ¿es retroactivo senador? sí es al 21 de acuerdo al decreto de cuarentena total del 21 de marzo del 2020 es decir de esta gestión José Alberto no le mentamos al país dos contradicciones dice has dicho vos de que no se oponen a las leyes que favorece el país pero entonces si no se oponen ¿por qué han planteado erróneamente este recurso de consulta previa al tribunal constituyente respecto a la ley del plasma? primera consulta ¿por qué no lo aprobaron? debían promulgarlo segundo tema querido José Alberto si ustedes dicen que ya hay una ley ¿por qué no le dijiste a Shirley Franco? ¿por qué no le dijiste al compañero diputado de la PACE que siempre se me fue su nombre Amir Carvajal y otros que son colegas tuyos son de tu partido son ellos los que proyectaron no no fuimos nosotros de la Unión para Socialismo más bien nosotros apoyamos porque creemos que es una ley buena entonces tíres a ellos no a nosotros nosotros simplemente apoyamos porque sabemos que el plasma hoy va a salvar vidas diputado Baca gracias reitero yo no puedo volver a aprobar una ley sobre un tema que ya está legislado y ya se garantizaba la evitaba la mercantilización y la gente en el país estaba accediendo al plasma hiperinmune a través de los mecanismos establecidos por el sistema público de salud muchísimos bolivianos se beneficiaron por ese tema entonces no estaba prohibido y ya se estaba trabajando sobre ese tema número uno número dos dice el señor el senador Aguilar están buscando cómo apoyar a la gente que no tiene recursos y por qué senador Aguilar ustedes que controlan los dos tercios en el parlamento hasta ahora no aprueban los recursos para garantizar el pago de los bonos que va a llegar precisamente a esa gente que no tiene recursos dicen que anuncian el bono de mil bolivianos supuestamente contra el hambre aprueban esa ley pero no le aprueban los fondos entonces están jugando con la necesidad y la expectativa de la gente eso es ser irresponsable eso es hacer politiquería dicen que quieren trabajar sobre la salud y por qué no aprobaron la ley del 10% de la salud sin embargo aprobaron otra ley aquí la tengo que la conozca el país esa ley regula el incremento progresivo de los recursos para la salud y para que sepa el país no están aprobando para el próximo año el 10% sino para la gestión 2021 9% para el 2022 9.5 y para el 2023 10% o sea esperaremos tres años nuevamente porque más los cinco que ya rechazó el MAS cuando era gobierno de Evo Morales son ocho años que permanentemente no aprueban leyes que beneficien el 10% para la salud le traslado la pregunta al diputado Vasca porque creo que también mucha gente nos está preguntando lo mismo a través de redes sociales ¿por qué no aprobar ya que estamos hablando de leyes que beneficien a la población el 10% para la salud esta ley que fue promovida por el padre Mateo ¿por qué no senadora Aguilar? a ver Cecilia te pido José Alberto no me mientas aquí está no sé si se ve está la firma del ex ministro Parada dice claramente a sus diputados proyectistas que no hay plata que ellos garanticen la sostenibilidad financiera del proyecto ley acá está la carta firmada por Janine Áñez que dice en los subrayados con urgencia aprueben el 10% pero para la gestión 2021 vea por favor para la gestión firmada por Janine Áñez no dice para esta gestión entonces no le mientan por favor o sea sus diputados dicen una cosa en los medios pero la carta de la presidenta dice que tiene que aplicarse para la gestión 2021 por favor no le mientan respecto al tema de los créditos en la cámara de diputados ya se ha hablado ya se ha aprobado tres leyes la ley de la el bono contra el hambre de mil bolivianos y se han aprobado dos créditos uno del BID y uno del Banco Mundial que sumados hacen 704 millones de dólares hemos aprobado en diputados y también lo vamos a aprobar en el senado son la fuente de financiamiento para garantizar el bono de mil bolivianos contra el hambre les guste o no les guste se va a aplicar esa ley lo que no vamos a aprobar y se los decimos en lo personal de manera categórica es la ley del crédito del fondo monetario internacional mientras no nos presenten el contrato le pido públicamente al ministro presente el contrato con carta notariada no hay el contrato y mientras no haya contrato no se aplica el 322 de la constitución por tanto mana cancho no va a ver no vamos a aprobar mientras no cumplan los requisitos del 322 de la constitución por tanto estoy diciendo claramente que los dos créditos del fondo monetario perdón del banco mundial y del BID garantizan con 704 millones de dólares el pago de mil bolivianos del bono contra el hambre esta noche el senador Aguilar dice que mientras se ante los descargos correspondientes no presenten el contrato no se va a aprobar los recursos del fondo monetario internacional diputado Baca gracias senador Aguilar por darme la razón yo le dije que ustedes aprobaron una ley que establece para el 2021 no el 10% sino el 9% y la nota de la que usted acaba de hablar dice que la presidenta solicitaba que se apruebe el 10% para la gestión 2021 me dio la razón y aquí está lo que aprobó el MAS no quiere aprobar el 10% para la salud están acumulando 5 años cuando Evo era presidente MAS hasta el 2023 para el 10% van a ser 8 años que el país lo sepa el MAS hace politiquería y es demagógico porque tiene los dos tercios pueden haber aprobado el 10% para la gestión 2021 y para los 2021 aquí está señor senador solamente el 9% número uno número dos usted de nuevo me acaba de dar la razón senador en su intervención ¿en qué sentido? sí los diputados aprobaron y los senadores ¿por qué no aprueban hasta ahora? y sabe que el senador y al país el 20 de julio el señor Luis Arce Catacora anunció la ley del bono contra el hambre pero de tres semanas se tardaron en presentar elaborar un proyecto de ley para eso y desde ahí hasta la fecha no lo han aprobado aprobaron una norma de bono pero sin recursos y usted acaba de reconocer que no lo han aprobado hasta ahora entonces privilegia leyes que van a generar enfrentamiento entre inquilinos y propietarios que van a generar caos que van a generar disputas legales jurídicas acciones de inconstitucionalidad de gestión de instabilidad social política económica y no aprueban el 10% para la salud y no aprueban los recursos para los bonos gracias señor senador por eso fácil que los olivianos entendamos cómo está la realidad senadora yo le pido a Cecilia que para la próxima me traiga una persona que sea seria y que diga la verdad que no sea pinocho yo lamento mucho las declaraciones del diputado por si acaso la ley del alquiler se ha tramitado hace cuatro meses atrás la ley del plasma que sus diputados han proyectado creo que son cuatro o cinco meses igual parece que en cinco años usted no ha aprendido el procedimiento legislativo usted lo ha aprobado sí ha pasado a en revisión al senado o sea no tiene que ir a comisión pregunto no vamos a respetar el procedimiento legislativo cuando se trata de créditos cuando vamos a en todo caso embargar los bienes del estado pregunto por uno por ciento se va usted pelear yo en lo personal no voy a pedir solo el 10% voy a pedir un 15 a 20% en revisión a la cámara de senadores porque creo que ni el 10% es suficiente por si acaso yo voy a solicitar por lo menos el 15% no el 10% ni el 9% si ustedes como diputados lo aprobaron aquello yo discreto pero hoy estamos demostrando esa falacia y esa politiquería que ustedes dicen ay aprueben rapidito ustedes tienen dos tercios mentira ustedes han propuesto para el 2021 por tanto donde la urgencia dejen de mentirle al país no sean mentirosos no sean nochos discúlpeme Cecilia pero no se le puede mentir de esa manera al país con tantas sinvergüenzura no tiene un solo gramo de sangre en la cara a mí yo lamento mucho que se le miente de esa manera al país estoy demostrando con la carta de la presidenta que dice actualmente para el 2021 y resulta que el padre Mateo en representación de la propia presidenta dice ya no más hay un decreto supremo para aplicar ya no más yo le conmino en este momento al diputado que aprobemos una ley para aplicación inmediata que garanticen los recursos para esta gestión hoy necesitamos recursos no al año necesitamos hoy yo le propongo que usted garantice los recursos para esta gestión usted plantea entonces que se apruebe inmediatamente la ley esta ley que promovía el padre Mateo del 10% usted lo está planteando esta noche senador que se aplique inmediatamente inclusive más del 10% pero que sea de aplicación inmediata y para eso Cecilia lo único que necesitamos es que el actual ministro de economía haga una certificación presupuestaria que sí se va a garantizar los recursos del 10 12 o 15% nosotros aprobamos eso pero para esta gestión está comprometiéndose en este momento el senador para esta gestión aprobar este 10% como base para el presupuesto de salud diputado Baca se puede lo van a hacer ustedes primero cuando se acaban los argumentos empiezan los exabruptos lamento la actitud del senador Aguilar que claro al verse descubierto ante el país con papelitos en manos de la ley que ellos aprobaron él mismo señala y repite la presidenta solicitó para el 2021 y ellos aprobaron para el 2021 9 dice no se haga el problema por 1% y bueno claro ahora quiere aprobar ahora lo felicito por la iniciativa si tiene 12 15 magnífico senador pero aquí se ve no lo aprobaron porque no quisieron cuando Evo Morales era presidente ustedes no lo aprobaron porque no lo quisieron señor senador y no necesita combinarme a mí ni a ninguno de la bancada UD porque ustedes son los que aprueban hacen cuor un solo y aprueban lo que quieren y no han querido aprobar la ley de financiamiento de la propia ley del bono contra el hambre que ustedes han propuesto propuesto diputado para no irnos a otro tema pero los senadores entre ellos usted aún no lo aprobaron no se los de senador dígame si estoy equivocado en eso que estoy asumiendo no estoy mintiendo estoy diciendo la verdad con meridiana claridad para que la gente lo entienda diputado la propuesta la propuesta del senador la propuesta del senador y le vuelvo a reiterar para no hablar de los otros de las otras leyes o bonos en realidad en este momento porque sería lo ideal que existiría que exista consenso más allá de que la bancada del movimiento del socialismo obviamente tiene mayoría y pueden aprobar como lo hemos visto en estas últimas horas y estas últimas semanas lo ideal es que se apruebe con consenso ustedes aprobarían este 10% para aplicación inmediata como bancada de demócratas pero como no señora Cecilia si el mismo senador acaba de decir que el mismo padre Mateo estaba complacido porque la presidenta por decreto ya solicitó que se apruebe el 10% para la salud al fin el movimiento del socialismo aceptaría el pedido clamoroso del país durante tantos años este así que y les reitero no necesitan de nosotros para aprobarlo porque ellos aprueban siempre lo que quieren y no han querido aprobar el 10% como tampoco han querido aprobar el financiamiento para el bono contra el hambre como tampoco han querido aprobar el financiamiento para la reactivación económica ni para las materias de salud entonces no es cuestión de enojarse no es cuestión de faltar a la verdad es cuestión de hablar con precisión y usted hablando con precisión con documentos en manos el movimiento socialismo no quiere aprobar el 10% aprobó el 9 para el 2022 9.5 y recién para el 2023 10 entonces esa es la realidad deseo muchos deseamos muchas cosas la realidad es que el MAS nunca quiso y ahora aprobó y de nuevo no aprobó el 10 aprobó el 9 senadora para ir cerrando la idea entonces esto cambiaría lo que se aprobó recientemente yo insisto Cecilia creo que en 5 años no hemos aprendido de que el 321 exige la consulta al ejecutivo hoy lo estoy pidiendo nuevamente públicamente nosotros aprobamos la próxima semana el 10% si usted puede hacer certificar con el 12 15% para la aplicación inmediata lo aprobamos en la Cámara de Senadores y les devolvemos a la Cámara de Diputados para que aprueben este porcentaje no tenemos ningún problema yo me comprometo a socializar a trabajar con los colegas senadores pero aplicación inmediata hoy el país necesita recursos sabe que Luis Alberto hace usted se debe acordar tres casi cuatro meses atrás hemos aprobado 21 millones de euros del gobierno italiano para equipar hospitales en Chiquisaca en Cochabamba y en Potosí no hay un solo peso no hay un solo perno en los hospitales construidos que están acabados ¿dónde está esa plata? entonces no le mentamos al país yo le estoy proponiendo ahora no se haga solamente a quien es diputado usted es diputado del gobierno actual comprometase en este momento ante el país de que le va a pedir una firma al ministro Ortiz de que va a certificar mínimamente el 10% para aplicación desde el mes de septiembre porque reitero hoy los hospitales necesitan equipamiento hoy los hospitales necesitan respiradores pero no con corrupción hoy los hospitales necesitan necesitan unidades de terapia intensiva pero no con corrupción hoy los médicos necesitan indumentaria para protegerse pero no con corrupción le pedimos que usted se compromete en este momento públicamente hágalo firmar la certificación presupuestaria al ministro Ortiz y nosotros cambiamos inclusive podemos implementar el 10% hasta el 12 o los 15 pero necesitamos certificación presupuestaria diputada le reitero ya la presidenta solicitó que se implemente el 10% por decreto para el próximo año si el MAS no lo aprobó y usted senador Aguilar no lo aprobó en su momento es porque no quería ahora cuando se han visto descubiertos reaccionan desproporcionadamente porque somos capaces de contarle al país la realidad me alegra además señora Cecilia que el senador Aguilar hable de esa ley del crédito italiano esa ley que se acuerda senador cuántos años estuvo durmiendo en el parlamento ¿se recuerda desde qué año estaba ese crédito para atender la salud y que los dos del movimiento socialismo entre ellos usted no los aprobaba desde el 2016 y recién lo aprobó en este año ¿por qué? porque nunca les interesó la salud senador Aguilar y no se lo den de conmigo díganme que estoy faltando la verdad no estoy faltando la verdad que el país sepa que el país conozca la realidad y hay que enfrentarlo con documentos aquí está no quisieron aprobar la ley del 10% que el senador Aguilar acaba de reconocer que tampoco ellos como senadores masistas han aprobado el financiamiento del bono que propusieron los masistas entonces así está la realidad y eso es lo que tiene que conocer el país bueno queda abierta la propuesta realizada esta noche y la posibilidad obviamente a que esto tenga viabilidad para aplicación inmediata como se lo ha planteado a quien que no me pierda este 10% para la salud que además no es un pedido de una sola persona es un pedido generalizado que efectivamente existe en este momento en el país sin irnos para atrás porque obviamente ya sabemos los antecedentes sin mirar al futuro mucho porque lo que se necesita es prácticamente inmediato ojalá que esto pueda tener consenso y empezamos a hablarlo aquí entre un diputado de demócratas y un senador del movimiento al socialismo este último comprometido a que si existe la predisposición del ejecutivo lo ha dicho públicamente el senador Aguilar aquí en el programa la próxima semana cambian esta ley que ha sido aprobada lo modifican desde el senado lo vuelven a diputados para que se pueda aplicar de forma inmediata vamos a estar atentos a que pueda existir este consenso efectivamente para que quien se beneficie sea la población boliviana con este porcentaje requerido para la salud como mínimo en este momento pero urgente muchas gracias senador Aguilar por haber participado de este encuentro de este debate de esta conversación aquí en el programa permítame no puedo dejar pasar por alto para la próxima semana va a estar aprobado y garantizado los recursos para el bono contra el hambre solamente falta el informe de la comisión seguramente lo vamos a tener y bueno hoy se ha demostrado que no quieren comprometerse públicamente con el país asegurando recursos ni siquiera del 10% es fácil firmar un documento no hay decreto supremo por si acaso le pido públicamente no solamente al diputado al ministro Ortiz firme a la certificación presupuestaria del 10% para esta gestión para septiembre nosotros aprobamos en el senado el 10% o el 12% o como certifica el ministro Ortiz simplemente decirle eso finalmente la población nos juzgará a los diputados y senadores de cualquier partido político muchísimas gracias a usted senador Aguilar gracias diputado Baca muchas gracias Cecilia y este la predisposición de nosotros siempre ha sido trabajar por la salud y obviamente el movimiento socialismo siempre rechazó aprobar leyes para la salud el 10% para el 2021 no lo aprobaron como tampoco aprobaron el 2016 ese crédito italiano que iba para hospitales y recién lo aprobaron este año 5 años 6 años después esa es la realidad las prioridades del MAS han sido el despilfarro los palacios o las prensas y no aprobar lo que le interesa a la gente muy bien muchísimas gracias gracias a ambos por haber participado esta noche y nos comprometemos nosotros también a estar atentos a lo que ocurra en este pedido público nacional que es garantizar recursos para la salud en el país esta pandemia nos ha demostrado que esto es lo más urgente lo más urgente en este momento los recursos en salud para el territorio nacional gracias a ambos muy buenas noches y en cualquier momento volvemos a tenerlos también aquí por supuesto en la pantalla y en el programa en el lugar donde se debate aquí en que no me en el programa